Hola a todos, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué era tan viendo el video, pero... Bueno, vamos directo de grano. Universal Studios Hollywood parte 2. Tenemos el hechizante mundo de Harry Potter. Los Simpsons. Y Springfield, la ciudad de Los Simpsons. Que, si no conoces cuál es la ciudad de Los Simpsons ni Los Simpsons, no sé qué carajo estás haciendo con tu vida. Exactamente. Básicamente, así que bueno, esperamos que lo disfruten. Nosotros nos encantó. Tenemos un montón más para una parte T. Dale like. Suscríbete. No te olvides de darle me gusta y de suscribirte porque cuesta un montón hacer el video. Disfrútalo. Bueno, y acá en este sector, ya lo que es todo. Comidas, bebidas, helados. Hay... Sí, siempre hay algo... Siempre hay un puestito. Hay algo para picar. Hay, bueno, hay de todo. Como de verano. Y la comida es muy rica. Es cara, pero es rica. Segunda atracción que creo que... Podemos entrar, ¿no? Vamos a entrar. Ok, vamos a ir a esta primera. Vamos a ir a... No sé cómo le llaman en realidad, pero esto debe ser el mundo de Harry Potter. Y acá en la cara de emoción de Bey, que creo que este es el juego preferido. Uno. Bueno, ¿cuál es el otro? Eh, los Simpsons, está muy bueno. Quiero entrar a... Los Milones. Pero al que más le dedicaran, al que se nota acá más, le dedicaran es esto, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Es impresionante el castillo. Acá, según la experta, que es la que sabe, tienen todas cosas de comida y detalles de las películas. A ver, ¿qué es eso? Mira Incimo está bueno porque a cada lugar que entras Es como que tiene así como una música Que la vuelve todo mágico Esta es la rana Según tengo entendido todo Cuando no hay que dejar en contra Pero eso no se Esto es increíble El nivel de detalle que tiene esto es una locura Acá esta cerveza Acá es donde probamos mejor La cerveza que tiene gusto a No tiene alcohol obviamente Increíble Increíble todo Qué emoción No, todo muy bueno Es básicamente sentirse dentro de la película Hay música permanentemente 93% ¿Qué? Cheers Cheers Hola Por favor Por favor Gracias ¿No lo hará? ¿Cómo eres? Sí Bueno Bueno No hay más Han Sí Bueno, y ahora sí Estamos afuera, vamos a hacer la fila para atrás ¿Viste que está acá? Es una montaña rusa chiquitita A mí me ha parecido al vigiar el parque de la costa Pero donde vamos a ir, lo bueno Adentro Esto es como Un simulador 3D Sin lentes, esa es básicamente la sensación Sí señor Se siente real, se siente muy real Las botanas se mueven Y te da la sensación como que Estás volando literalmente No sé, da un efecto así como que Tridimensional Y acá No se puede entrar con mochilas Y creo que, bueno, cámaras grandes Sí Ok, esto es así La pantalla La huella Aceptado Ok, te dan El locker que tienes que usar 1102 En la sección 11 Acá Acá Ahí está Pará, pará Si entró Si entró Si Está Ok, pero Volvió la abrida y así metimos el surfy stick Bueno, puedo entrar con esto Ok, ahora sí Sacamos las mochilas Ahí está una de las butacas donde uno puede probar a ver si entra o no Básicamente creo que para eso sirve, ¿no? Por las dudas Es una buena medida Ay, no entiendo por qué tanta viborita Ya está contento Bueno, algo que me puse a pensar recién Venimos a un lugar que está súper concurrido Y no trajimos alcohol en gel Y el tema acá del coronavirus está Está bravo, está bravo Aquí cuidarse Miren lo que haces Eso está genial porque es como la película que parece que las fotos se estuvieran moviendo Y hablando está increíble Ok, ahora sí No sé si se puede grabar acá Así que por las dudas voy a avisando Ay, qué nervios ¡No! 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 Stop点 17 Slytherin, hold on tight! Following! Showing off the amygdala miras! Slytherin takes the lead! Two inches! This way! Hang on! Slytherin! Get away from them! Expecto Patrona! Stay close and follow me! It's caping in! Let's get out, quick! We made it! To the Great Hall! We made it! To the Great Hall! 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 And more activity to get for you! Esa es una bufanda, yo quiero una Estuvo bueno, estuvo muy bueno Y esto es lo bueno que tiene Universal Que saliendo de Harry Potter Al lado, al lado, literalmente Tenés, mirá lo que es esto, en el Springfield Y esto para cualquier fanático de los Simpsons Es una locura, miren Los Crossy Loo Studios Esas donas están buenísimas La vez pasada que vinimos, las compramos Están muy buenas Ok, vamos a probar las pizzas de Luigi A ver que tal Aunque Mejor, mejor Y acá, a quien más te puede cruzar en el mundo de los Simpsons Jefe, ¿cómo vas a rosca? Hice café Todo de nada Decime si no te comerías una buena Crossy Burger Enfrente de la escuela Y por ahí hubo un patiño que se quiere escapar de la cárcel Vamos a ver Vamos Vamos a ver cuánto cuesta una Crossy Burger Y acá están los precios La Crossy Burger, ¿cuánto vale? 13.99 Creo que viene a los patas 13.99 creo que es combo, sí La Mother Nature Burger 14.49 Mira la espera que hay para comprar una Crossy Burger Nos fuimos, nos fuimos, mucha espera Ok, bueno, entre medio de toda esta locura Bienvenidos a la taberna de Moe Ok, vamos Está lindo Esta diva está bonita ¿Qué sentido tienen que me pongan la mesa de pool Si no me van a dejar jugar? ¿Qué quieres probar? ¿La plan o queréis la chamarada Moe? Quiero la flaming Moe, la chamarada Moe ¿Cuánto cuesta la Dove? La Dove, sí ¿Cuál? ¿Quién es la Angel City U? ¿Cuál? La iPad Así se ve la taberna de Moe por adentro Y cómo no Nos encontramos en A Barney Que parece que tiene la chocora pinchada No tiene nada Ok, vamos a pedir Una Dove Sí señor Porque no podemos venir a la taberna de Moe Y no probar una Dove Probaría esta Pero No tiene alcohol así que no tiene sentido El lugar está muy bueno Y los precios un poco altos Bueno, ya tenemos La cerveza de acá De la taberna de Moe A ver qué tal está Veamos lo que tiene adicto Humero ¿Está buena? All yours, un pococito Ah, qué tal Muy buena Muy buena Muy buena ¿Cuál es el vaso? La cerveza costó La cerveza costó con el vaso 16 18 18 18 18 18 horas Caramba Bueno, hasta el video Eso fue todo Espero que les haya gustado Tenemos un montón más Para la parte 3 Tenemos Transformers Jurassic World Water World El tour completo Que está aquí Con RackBerry Curiosos Un montón Todo lo mejor Para el último video Dale like Suscribite Compartí el video No te olvides Mirá que editar el video Cuenta Ven estas ojeras Valores Ven estas ojeras Sigan en sus casas Cuídense Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!